Vamos a seguir con este tema porque miren lo que dice la siguiente noticia, dice El misterioso sobre del difunto directivo del Barça sobre los pagos a Negreira, a ver si no la ponen en pantalla Abrirlo en caso de que se produzca la desgracia más grande del mundo Dice, dentro de una caja fuerte había una nota manuscrita que podría apuntar a Rosel y a Bartomeu La investigación por el caso Negreira podría tener repercusiones y aportaciones en otros procedimientos judiciales Como el caso Soloy que sigue en la audiencia nacional Según esta noticia amigos, pues estaríamos hablando de que un sobre de un directivo del FC Barcelona Pues sería la clave que se tendría que abrir para hablar directamente de lo que es este caso Sobre el directivo difunto que es un poco el que está destacando todo Yo creo que este es un asunto tan escandaloso y tan gordo que es muy difícil que el Barcelona pueda salir indemne de él Es francamente complicado, al margen de que los directivos del Barcelona puedan tratar de amedrentar periodistas, etc. Y que en algún caso, pues puede evidentemente que tengan algún caso, seguramente Islado puede que tengan razón Pero es tan gordo todo lo que hay ahí, que bueno, lo que faltaría para que estallara absolutamente Y que al final no hubiera ningún tipo de motivo para tomar una decisión que tiene que tomar En este caso la Federación y en este caso la Liga Con relación al escándalo del Barcelona que sería, estaría vinculada pues al hecho de sancionarle con bajar de categoría, etc. Y eso efectivamente, si ese sobre del que se ha hablado en más de una ocasión Y que bueno, en algún sitio tiene que estar y que puede salir Pero ahí parece que puede estar toda la explicación de todo este escándalo Que no es un escándalo menor, sino que es una auténtica estafa desde todo punto de vista Tome usted un poco de agua, porque se va a trancantar Este sobre puede ser la clave de todo el escándalo Y este hombre lo sabía directamente Y este hombre lo sabía directamente